Domingo Desde muy antiguo, la mayoría de los cristianos consideran que el domingo es el día de descanso. También en la mayoría de los calendarios se señala ese día como un día festivo. La costumbre se ha extendido tanto que hasta se descansa en domingo en países que no son reconocidos como cristianos. Pero al mismo tiempo, hay otros grupos de cristianos que desafiando a la mayoría se atreven a descansar en el sábado. Ellos argumentan que ese es el verdadero día de descanso. La cuestión para algunos no revista importancia, pero para otros es muy importante. Se trata nada menos que guardar o no uno de los diez mandamientos. ¿Quiénes tienen razón? ¿Da lo mismo descansar el sábado que el domingo? ¿Ha señalado Dios algún día o todos los días son lo mismo para Él? ¿Puede la observancia de un día incorrecto apartar a alguien de la salvación? Todas son preguntas importantes. Así que vamos a buscar evidencias que nos ayuden a resolver esta controversia. Bienvenidos a este programa. El Diccionario en Carta El Diccionario en Carta dedica nada menos que tres páginas para definir el tiempo. Aquí hay algunas de las definiciones. Del latín tempus, duración de las cosas sujetas a mudanza, magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. ¿Sabía usted que, según nos informa este Diccionario, la unidad más pequeña, o mejor dicho, la unidad del tiempo en el sistema internacional es el segundo? Gran parte de las actividades de la vida, así como los objetos, son pasibles de ser medidos. Se miden las distancias, el peso, los líquidos y hasta los gases, y eso es útil no sólo para el comercio, sino para cualquier acción. El arquitecto o el ingeniero no podría trabajar sin una regla de cálculo o una cinta métrica, y el vendedor de frutas del comercio de su barrio necesita una balanza para saber cuánto darle y así poder cobrarle el precio justo. La medida de longitud, de peso y de volumen de líquidos o gases, etc., no son otra cosa que inventos y convenciones humanas para poder hacer la vida más fácil. Y estas convenciones han variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si hablamos de medidas de longitud, se han usado denominaciones como el codo, el pie o la pulgada, todas ellas en relación con lo que podría medirse con el cuerpo humano. Pero claro, la medida de la mano al codo o el tamaño de los pies o los pulgares de la gente eran elementos muy variables. A modo de chiste, se cuenta que un tendero compraba sus telas con el pie de un indio patagón, conocido por su gran tamaño, y las vendía con el pequeño pie de una chinita. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, el interés por la determinación de la medida del globo terrestre y los trabajos correspondientes, pusieron de manifiesto la necesidad de un sistema de pesos y medidas universal, proceso que se vio agudizado durante la Revolución Industrial y que culminó en 1872 con la creación de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que está ubicada en el suburbio de Cebres, en París. Allí está guardado el metro patrón, una barra de platino que trata de normalizar al mundo, junto con otras medidas de capacidad, aunque lamentablemente hay unos cuantos países que todavía no las han adoptado. Era inevitable que el hombre intentara también medir el tiempo. Los relojes de arena o de sol y los clepsidras, es decir, los relojes de agua, fueron los medios diseñados para poder medir el paso del tiempo, pero también hubo que crear la medida apropiada para esos artefactos. La más fácil de determinar sin duda fue el día, ya que el movimiento aparente del sol permitía medir desde su salida hasta su caída la duración de lo que se llamó día. El día se dividió en horas, y éstas en minutos y en segundos. Y la suma de los días nos llevó a la semana, el mes y el año. Ahora bien, no todas estas medidas del tiempo han sido inventos humanos. Si aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad, entonces nos será útil descubrir que el primer reloj en realidad lo hizo el Señor cuando creaba la tierra. Leemos en el Génesis Desde hace mucho tiempo se emplea el movimiento aparente del sol en el cielo como base para la medida del tiempo. En cualquier punto del planeta, cuando el sol alcanza el punto más alto en el cielo durante ese día, es mediodía. La línea en dirección norte-sur que pasa por el cielo en ese punto se denomina meridiano. El horario oficial, basado en el tiempo solar, fue introducido en 1883 por acuerdo internacional para evitar complicaciones en los horarios de trenes cuando cada comunidad empleaba su propia hora solar. Se dividió la tierra en 24 usos horarios, partiendo del meridiano de longitud cero que pasa por el Real Observatorio de Greenwich, en el sur de Inglaterra. Los usos se enumeran según su distancia al este o al oeste de Greenwich. Dentro de cada uso horario, todos los relojes deben marcar la misma hora, y entre un uso y el siguiente, hay una diferencia de una hora. Cada uso abarca 15 grados de longitud, con adaptación, sin embargo, a las fronteras internacionales. La siguiente medida del tiempo después del día es la semana. Esto ayudó para que, agrupados en ciclos, se pudiera darle también un nombre a los días. De igual forma, tenemos el mes de alrededor de 30 días, y el año que es sabido consta de 12 meses. El nombre de los días tiene mucho que ver con las creencias de los pueblos que se los adjudicaron. Los hebreos, depositarios de la revelación inspirada, simplemente numeraban los días de la semana. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Es decir, los días no tenían nombre, con la excepción del séptimo día, que se llamaba Shabbat, descanso. Los árabes también numeran los días desde el Yohm al-Hajad, el primero, y también tiene nombre el séptimo, Asabt, que tiene raíz judía, aun cuando su significado original como día de descanso se ha perdido. En la actualidad, el día de descanso musulmán es Yohm al-Hum'ah, que significa día de asamblea, que corresponde al día musulmán de alabanza en la mezquita, o sea, el día viernes. En griego moderno, los días también se numeran, e igualmente el séptimo es el sábato, el sexto día, viernes, se llama en griego Paraskewé, la preparación. Este en realidad es un término hebreo, ya que ese día se hace una preparación para el Shabbat. En portugués, todos los días de la semana se numeran domingo, que alguna vez debe haberse llamado primera feira, primera feria, segunda feira, lunes, terza feira, martes, cuarta feira, miércoles, quinta feira, jueves, sexta feira, viernes y sábado. Mientras que los pueblos del Mediterráneo Oriental prefieren la numeración de los días de la semana, los lenguajes de Europa Occidental, excepto el portugués, reflejan nombres basados en los nombres de los planetas perceptibles a simple vista. Los nombres de los planetas derivaron de los dioses y de ellos los días. Esto es muy claro en el latín. Estos siete cuerpos celestes dieron sus nombres a los días de la semana. Del latín, diez solis, día del sol, o también Dominicus diez solis, día de nuestro señor el sol, diez lunae, día de la luna, diez martís, día del marte, diez mercuri, día de mercurio, diez iobis, día de júpiter, diez veneris, día de venus, diez saturni, día de saturno o sábado. En nuestro idioma, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, recuerdan el nombre romano de los planetas y sus correspondientes dioses. Pero sábado, procede de la fiesta hebrea, Shabbat, y domingo, de la palabra latina, Dominicus, o sea, del Dominus, del Señor, derivado a su vez de Dominator, el Dominador. No obstante, en algunos idiomas, como el inglés, por ejemplo, se mantienen los nombres originales de estos días, Saturday, día de Saturno, y Sandy, día del Sol. Pero notemos que los anglosajones y los germanos también han renominado el resto de los días, cambiando al dios greco-romano por el nombre de su dios germánico, más o menos, correspondiente. Así, el dios germánico de la guerra, Tiu, o Tyr, sustituyó al greco-romano Marte, y dio nombre al Tuesday. Odín, el principal dios germánico, reemplazó al secundario dios Mercurio, y así tenemos el Woden, o Wednesday. Thor, importante dios guerrero, sustituyó al importantísimo Júpiter, su día es Thursday, y la diosa del amor, Freya, o Friga, reemplazó a Venus, dejándonos el Friday. Asimismo, los astros del sistema solar se usaron para nombrar los días en la antigua India, Tíbet y Birmania. También sucedió lo mismo con Japón, pero esa costumbre se ha podido rastrear solo hasta hace mil años. Un mes, del latín mensis, es cada uno de los doce periodos de tiempo de entre 28 y 31 días en que se divide el año. En castellano, cada mes tiene un nombre de origen latino. Así, enero o januari es el mes dedicado a jano, una divinidad con dos caras, una que mira al pasado y otra al futuro. Junio era el mes dedicado a juno, julio a julio césar y agosto a césar augusto. Asimismo, los últimos cuatro meses tienen su significado en números, septiembre, séptimo, octubre, octavo, noviembre, noveno y diciembre, décimo. Esto es así porque en un principio el año empezaba en marzo, al comienzo de la primavera en el esmíferio norte y septiembre era en efecto el séptimo mes del año. La existencia de doce meses tiene relación con las doce constelaciones del Zodíaco. En algunos calendarios revolucionarios la duración de la semana cambia y por consiguiente cambia también el nombre de la misma ya que etimológicamente el término semana proviene de siete septem en latín septimana en italiano. La revolución francesa organizó una semana de diez días. En el calendario republicano francés el año se dividió en treinta y seis décades o décadas o periodo de diez días y cinco o seis suplementarios. Incluso hoy en día la palabra décade significa un periodo de diez días mientras que para referirse a una década de diez años hay que emplear la palabra deseñé o sea deseño. En el calendario revolucionario soviético se sustituyó la semana de siete días por una de cinco con el fin de suprimir las connotaciones religiosas. Sin embargo esta iniciativa que se introdujo gradualmente en 1929 solo duró dos años hasta el primero de septiembre de 1931. En los nueve años restantes en que se utilizó este calendario revolucionario regía una semana de seis días con un día fijo de descanso que caía el día seis doce dieciocho y veinticuatro de cada mes. Fue tal la confusión que estos cambios produjeron que Napoleón abolió la semana de diez días y el 26 de junio de 1940 se restauró en Rusia la semana de siete días. Es que el ciclo semanal está demasiado arraigado en el sentimiento humano como para poder cambiarlo por un decreto gubernamental. Cuando nos basamos en la Biblia para descubrir el origen de las cosas nos resulta muy fácil descubrir también el origen del día de descanso. Está escrito en las primeras páginas de la Biblia. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. La primera aparición de la palabra sábado en la Biblia se encuentra en Éxodo 16 a partir del versículo 21 en relación con la milagrosa caída del maná antes de la llegada de Israel al monte Sinaí. Se nota que Dios puso énfasis en la importancia del séptimo día de la semana como día de descanso porque proporcionó una doble ración en el día sexto y nada en el séptimo. Este milagro semanal comenzó el segundo mes después de la partida de los israelitas de Egipto y duró 40 años hasta el mes primero. Es decir durante más de 2.000 sábados semanales sucesivos se pudo contemplar el milagro de la caída del maná doble el viernes y nada el sábado. Cuando llegaron al monte Sinaí sobre la cumbre el Señor pronunció los diez mandamientos y poco después se los entregó a Moisés escritos en dos tablas de piedra. Veamos lo que dice el cuarto mandamiento así está escrito te acordarás del día de reposo para santificarlo seis días obrarás y harás toda tu obra más el séptimo día será sábado al Señor tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Es desde entonces que los israelitas guardan el sábado mil cuatrocientos años más tarde un escritor judío helenístico llamado Filón quien llamó al sábado el cumpleaños de la tierra se refería así a lo que hacían sus compatriotas. El cuarto mandamiento tiene referencia al séptimo día sagrado Shabbat que debe pasarse en una manera sagrada y santa. La nación de los judíos guarda regularmente cada día séptimo Shabbat después de cada intervalo de seis días. En realidad no fueron tan regulares cuando los israelitas fueron al cautiverio de los babilonios aceptaron que su cautiverio era un castigo divino por sus graves pecados entre ellos la violación del sábado tal como está registrado en el libro de Jeremías que fue escrito un poquito de tiempo nada más antes del cautiverio. Mas si no me oyeréis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Igualmente el profeta Ezequiel se lamentaba porque en sus días el sábado era ignorado en gran medida tal como está en algunos textos que usted podría leer si así lo quisiera. Al escrutar el futuro Isaías previó la conversión de los gentiles y prometió una bendición para quienes guardaran el sábado con estas palabras. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare que guarda el sábado de contaminarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Después del cautiverio los judíos cayeron de nuevo en el descuido con respecto a la observancia del sábado y Naemías impulsó una reforma con el fin de fomentar dicha observancia. Parece que dio fruto porque los israelitas se afirmaron muy bien y en los días de Jesús todavía eran muy fieles guardadores del sábado. Y así llegamos a la época del Nuevo Testamento a los días de Jesús durante la vida de Jesús tampoco hay dudas en cuanto a cuál era el día de reposo. Llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿y tales maravillas que por sus manos son hechas? Pero ¿sabía usted que también se registra cuál era una de las costumbres de Jesús? Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Era tan sagrado que cuando Jesús murió en la cruz el viernes no se atrevieron a violarlo. Y era día de la preparación y estaba para rayar el sábado y viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Hubo algún cambio para la iglesia la iglesia que Jesús fundó? Definidamente no porque él ya había dicho esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es muy importante recordar que el cristianismo tiene su base en el judaísmo y que Jesús y los apóstoles guardaban el sábado el mismo apóstol Pablo iba los sábados a las sinagogas ¿para qué iba el sábado a la sinagoga? Pues para tratar de ganar discípulos para Cristo pero sobre todo porque noten lo siguiente él mismo también tenía una costumbre y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día sábado se sentaron y leamos estas otras declaraciones que hablan también de Pablo y el sábado y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios como en todo el Nuevo Testamento no hay ni una sola referencia al cambio del día de reposo es justo que nos preguntemos ¿cómo y cuándo ocurrió la transición del sábado al domingo? Samuel Ebaqui afirma que no hay referencias históricas para la observancia del domingo durante la era apostólica sin embargo hay bastantes evidencias de la observancia del domingo poco después del primer siglo esto no significa que el cambio fuera abrupto sino que la adopción del domingo fue un proceso gradual la observancia del sábado persistió junto con la observancia del domingo durante varios siglos tres factores propiciaron el cambio del sábado al domingo fueron estos el antijudaísmo la adoración del sol y la influencia de la iglesia de Roma analicemos estos tres ítems el primero el antijudaísmo en sus primeros años aunque estaba fuera de la ley la iglesia cristiana se libró de la persecución del gobierno de Roma por funcionar bajo la sombra del judaísmo al que Roma reconocía como una religión oficial no obstante las insurrecciones judías produjeron un cambio drástico después de la segunda rebelión judía que ocurrió en el año 135 el emperador Adriano convirtió a Jerusalén en una colonia romana de la cual eran excluidos todos los judíos incluso aquellos convertidos al cristianismo Adriano fue más allá condenó la práctica del judaísmo en general y particularmente la observancia del sábado en todo el imperio a partir de este tiempo la iglesia cristiana comenzó a producir documentos anti judíos los cristianos desarrollaron toda una teología de separación hacia los judíos y criticaron las costumbres judías tales como la circuncisión y la observancia del sábado el registro más temprano de esta separación de los cristianos esta separación entre los cristianos y los judíos se encuentra en un antiguo documento llamado la epístola a los magnesios que fue escrita por Ignacio obispo de Antioquía entre el año 98 y el año 117 después de Cristo en ella aparece esta declaración si todavía estamos practicando el judaísmo admitimos que no hemos recibido el favor de Dios la epístola de Bernabé escrita probablemente en Alejandría entre el 130 y el 138 habla de la observancia del octavo día una manera común de referirse al domingo en esa época el autor describe a los judíos como un pueblo maldito al cual Dios abandonó porque mató a sus profetas y crucificó a Cristo su mayor argumento en favor de observar el octavo día era su oposición al judaísmo Justino Mártir fue otro cristiano influyente que se opuso al sábado a mediados del primer siglo acusó a los judíos de tratar a los cristianos peor que las naciones gentiles hablemos ahora de la adoración del sol el otro elemento que precipitó la observancia del domingo las condiciones sociales políticas y religiosas mencionadas explican por qué los cristianos comenzaron a apartarse del día de reposo que compartían con los judíos sin embargo no explican por qué comenzaron a guardar el domingo en vez de guardar otro día como podía haber sido el viernes que era el día de la pasión parece que la influencia de la adoración del sol como su día del señor provee la explicación más razonable el culto al sol invictus o sea el sol invencible dominaba a Roma y otras partes del imperio durante la primera parte del siglo segundo hay muchas evidencias de que influyó sobre el pensamiento y la liturgia de los cristianos por una parte los padres de la iglesia frecuentemente amonestaban a los cristianos por adorar al sol pero por otra parte el arte cristiano y la literatura de la época a menudo empleaban el sol como un símbolo de Cristo y llegamos al punto que en vez de estar orientados hacia Jerusalén como las sinagogas judías las primeras iglesias cristianas fueron construidas orientadas hacia el este es decir hacia la salida del sol tanto influyó que también los cristianos escogieron el nacimiento del sol invencible como la fecha de la navidad hubo un cambio en el calendario romano que puede haber influido sobre el proceso el imperio romano adoptó la semana de siete días en el primer siglo en ese tiempo se nombraban los días de la semana según los planetas y el primer día de la semana era el día de Saturno seguido por el día del sol en el segundo siglo se mudó el día del sol al primer día de la semana este adelanto del día del sol pudo influir sobre los cristianos con un trasfondo judío para que adoptasen el día del sol como su día de culto Jerónimo escribió los paganos lo llaman el día del sol nosotros lo reconocemos gustosamente como tal porque en este día apareció la luz del mundo y en este día se ha levantado el sol de justicia o sea Jesucristo la sustitución del sábado por el domingo les permitió a los cristianos explicar los misterios bíblicos por medio de símbolos conocidos por la mente pagana pero donde esto funcionó con mayor celeridad fue en Roma la iglesia de Roma la iglesia más poderosa en el imperio jugó un papel importante en este asunto a diferencia de las iglesias de oriente la iglesia de Roma estaba compuesta por conversos gentiles este factor contribuyó a su diferenciación de los judíos en el año 64 Nerón acusó de manera exclusiva a los cristianos de incendiar Roma lo que indica que ya se distinguía a los cristianos de los judíos la iglesia de Roma adoptó medidas concretas para desconectar a los cristianos del sábado y animarlos a observar el domingo Justino Mártir dijo que la observancia del sábado fue una ordenanza mosaica transitoria que Dios impuso sobre los judíos noten esto para marcarlos para el castigo que tanto merecen por sus infidelidades este tipo de reinterpretación negativa del sábado llevó a los cristianos a transformar su observancia del sábado tomaron el día que los creyentes habían observado con comidas alegría y celebraciones en un día de ayuno en el que no se permitían celebraciones o asambleas religiosas esto sirvió para establecer un contraste entre las maneras en que los judíos y los cristianos guardaban el sábado y pronto se le dio la bienvenida al domingo pero una vez establecido el domingo como día de reposo fue necesario mantener alguna clase de argumentación insostenible pues para sostenerlo pero sistemáticamente fue atribuida a la autoridad eclesiástica antes que a un precepto o mandamiento bíblico por ejemplo Tomás de Aquino lo explicaba o afirmaba en manera categórica en la nueva ley la observancia del día del señor tomó el lugar de la observancia del sábado no en virtud del precepto o sea el cuarto mandamiento sino por institución de la iglesia la misma opinión fue reiterada tres siglos después en el catecismo del concilio de Trento de 1566 que dice ha aparecido bien a la iglesia de Dios que la celebración religiosa del sábado fuese transferida al día del señor durante las controversias teológicas del siglo XVI los teólogos católicos apelaron frecuentemente al origen eclesiástico del domingo para demostrar el poder que tenía la iglesia para introducir leyes y ceremonias un poder como el de Dios para cambiar las escrituras algunos ecos de tales controversias pueden ser detectados hasta en la famosa confesión de Augsburgo del año 1530 en la que Lutero declara los católicos alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo en contra del decálogo no hay un ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio del día de reposo y dicen grande es el poder de la iglesia puesto que ha cambiado uno de los diez mandamientos Lutero afirma explícitamente que el domingo no se celebra en la cristiandad por orden de Dios es una necesidad ordenada por la iglesia para el bien de los laicos y de las clases trabajadoras Calvino también considera el domingo como una institución más humana que divina y también la acepta en su institución de la religión cristiana la obra que él escribió dice lo siguiente por haberse convertido en soporte de la superstición la fiesta judía fue abolida y como algo necesario para mantener la decencia el orden y la paz en la iglesia los primeros cristianos sustituyeron el sábado por el que hoy llamamos día del señor en su símbolo Erasmo escribe mediante su reposo en la tumba Cristo abrogó el sábado judío y mediante su resurrección al octavo día nos impuso el sábado evangélico o sea el domingo peter hayling subdiácono de westminster y capellán de carlos primero escribió un tratado en dos volúmenes con el título de the history of the sabbath en el primer capítulo del segundo volumen hayling afirma que Cristo preparó el camino para la disolución del sábado y que el día del señor no fue puesto en su lugar ni por él ni por los apóstoles sino que fue instituido por la autoridad de la iglesia sin embargo no todos aceptaron la imposición y aún a riesgo de la pérdida de sus bienes y su vida se mantuvieron fieles y obedientes al señor vamos a ver la evidencia de la historia saben ustedes que hay decenas de declaraciones pero vamos a elegir solo algunas que muestran quienes se han mantenido fieles a lo largo de la historia desde el tiempo de los apóstoles hasta el concilio de la odisea en el 364 después de cristo la observancia santa del sábado judío continuó como puede ser demostrado por varios autores si no obstante el decreto del concilio en su contra tan temprano como el año 225 después de cristo existieron grandes obispados o conferencias de los que guardan el sábado desde la iglesia del este desde palestina hasta india en la iglesia de milán italia parece que el sábado era considerado en bastante estigma ambrosio el famoso obispo de milán dijo que cuando él estaba en milán observaba el sábado pero en roma observaba el domingo esto originó el dicho cuando en roma haz como roma en persia años 335 a 375 ellos los cristianos desprecian nuestro dios sol no fue zoroastro el santo fundador de nuestras creencias divinas el que instituyó el domingo hace mil años en honor al sol y para suplantar el sábado del antiguo testamento y aún estos cristianos tienen servicios divinos en sábado agustín cuyo testimonio es más impresionante por ser un devoto observador del domingo muestra que el séptimo día sábado era observado en su tiempo en la mayor parte del mundo cristiano hasta el siglo quinto la observancia del sábado judío fue continuada en la iglesia cristiana en 411 Mingana dirigente de las iglesias del este nombró un director metropolitano para china estas iglesias santificaban el séptimo día la iglesia escocesa parece haber seguido una costumbre de la que encontramos vestigios en la iglesia monástica de irlanda en que consideraban el sábado como el día de reposo en que descansaban de todas sus obras parece haber sido costumbre en las iglesias celtas de tiempos antiguos en irlanda tanto como en escocia guardar el sábado como un día de reposo del trabajo obedecían el cuarto mandamiento literalmente el séptimo día de la semana ciudadanos romanos he sabido que algunos hombres de perverso espíritu han diseminado entre vosotros cosas depravadas y contrarias a la santa fe prohibiendo que nada se ha hecho en el día que llaman sábado que puedo llamarles excepto que predicadores del anticristo fueron palabras nada menos que del papa gregorio primero constante y muy extendida era la observancia del séptimo día sábado entre los creyentes de la iglesia del este y los cristianos de santo tomás de india que nunca estuvieron conectados a roma los nestorianos no comen cerdo y guardan el sábado no creen en la confesión auricular ni en el purgatorio margarita de escocia en el 1060 intentó arruinar a los descendientes espirituales de columba yendo contra los que guardaban el sábado en lugar del domingo en cuanto a la separación de la iglesia griega de la iglesia latina en 1054 la observancia del sábado es como todos sabemos el punto de amargas disputas entre los griegos y los latinos vestigios de observadores del sábado se pueden encontrar en el siglo XII todavía en Lombardía por 20 años Peter de Bruyce puso en movimiento el sur de Francia enfatizó especialmente un día de adoración que era reconocido en esa época en las iglesias celtas de las islas británicas entre los paulicianos y en la gran iglesia del este a decir el séptimo día del cuarto mandamiento los paulicianos petrobusianos pasaginianos valdenses insavatatis eran grandes grupos observadores del sábado hasta 1250 en 1310 200 años antes de la tesis de Lutero los hermanos bohemios constituían un cuarto de la población de Bohemia y estaban en contacto con los valdenses que abundaban en Austria Lombardía Bohemia el norte de Alemania Turingia Brandenburgo y Moravia Erasmo señaló cuán estrictamente los valdenses bohemios guardaban el sábado Noruega año 1544 algunos de vosotros en contra del aviso guardáis el sábado deberían ser castigados severamente cualquiera que sea visto observando el sábado pagará una multa de 10 marcos Lichtenstein los avatarios enseñan que el día de reposo el sábado debe ser observado todavía dicen que el domingo como día semanal de reposo es una invención del papa vamos a la india el famoso jesuita francisco javier fue llamado por la inquisición a goa india en 1560 para verificar la maldad judía la observancia del sábado por supuesto entre cristianos avicinia no es una imitación de los judíos sino por la obediencia a cristo y a sus santos apóstoles que observamos ese día el sábado unas 100 iglesias que observan el sábado en su mayor parte independientes prosperaron en inglaterra en los siglos 17 y 18 alemania tenjar de nuremberg se adhiere estrictamente a la doctrina del sábado porque es uno de los diez mandamientos hablemos de china cuando se les preguntó a los taiping el porqué de la observancia del sábado respondieron que era primero porque la biblia lo enseña y segundo porque sus antecesores lo observaron como un día de culto los avicinios y muchos de los europeos continentales especialmente en rumania bohemia moravia holanda y alemania continuaron guardando el sábado allí donde la iglesia de roma predominaba estos avatarios sufrieron la confiscación de sus propiedades multas encarcelamiento y ejecución bueno luego de esta breve reseña de una cantidad de personas que se mantuvieron fieles a la observancia del sábado a lo largo de toda la era cristiana llegamos a nuestro siglo 21 mientras los judíos conservan la costumbre ordenada por dios hay una lista creciente de congregaciones cristianas que están despertando y están volviendo a la observancia del sábado por ejemplo con la cristiana tolerancia de los otros bautistas ahí están los bautistas del séptimo día están los judíos mesiánicos algunos pentecostales y otros grupos que están guardando el sábado pero la denominación cristiana que está a la vanguardia en la proclamación del sábado al mundo entero es la iglesia adentista del séptimo día ellos consideran que tienen un mandato divino para hacerlo se basan en su interpretación de las profecías que indican que en un futuro cercano la cuestión del sábado será la piedra de toque del conflicto final y que aquellos que desean ser aprobados en el juicio tendrán que elegir el día correcto y hablando de elegir correctamente tengo aquí un billete de 100 y voy a colocarlo dentro de este sobre pero como usted puede ver tengo aquí siete sobres exactamente iguales y bueno ahora voy a hacer aquí alguna cosa que usted puede ver que los estoy mezclando y lo dejo elegir si usted elige el sobre que tiene el billete el billete es suyo bueno creo que se da cuenta usted de la importancia de elegir correctamente usted podría llevarse seis sobres que no le servirían para mucho o podría llevarse este sobre bendecido con el billete de 100 bueno el espacio no nos permite extendernos más y todavía queda tanto por decir en cuanto a este tema que nos permitimos recomendarle que vea otra serie de videos que está destinada exclusivamente a este importante asunto nos referimos entre otros buenos materiales a la serie un santuario en el tiempo preparado por el doctor Frank González pero al par que lo invitamos a seguir estudiando creemos que usted que es una persona sincera tiene ya bastantes evidencias como para tomar una decisión por eso lo invitamos a guardar el sábado como el día del reposo del señor recuerde estas sabias palabras Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad delante de ellos están la luz y las tinieblas la verdad y el error a ellos les toca decidir lo que aceptarán la mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo Dios quiere que los hombres no decidan por impulso sino por el peso de la evidencia comparando cuidadosamente un pasaje de la escritura con otro ya ve amigo Dios quiere que usted pese la evidencia y que a partir de ellas tome una decisión que puede ser la decisión más importante de su vida la decisión de obedecer a Dios gracias por su atención lo espero en un próximo programa de evidencias que sorprenden gracias